Muy bien, en estos instantes me encuentro con el representante de la Universidad Nacional de San Cristóbal, Obamanga, del proceso del examen y admisión. Justamente para nuestro medio de comunicación vamos a darle la bienvenida y conversar ampliamente con respecto a la convocatoria de este proceso de admisión. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias. Gracias por el apoyo que nos han dado para salir por este medio y explicar las bondades de este examen y admisión 2017-2. ¿Cuáles son, digamos, las expectativas que se tienen a nivel de este sector de BRAIN y cuál es el cronograma que se va a tener con relación a este importante proceso del examen y admisión de nuestra Casa Superior de Estudios? Correcto. Esta vez tenemos dos oportunidades que estamos dando, o como dice el señor rector, hay que incluir al BRAIN. Entonces, hay dos posibilidades. Primero, anteriormente, los primeros segundos puestos, era un concurso entre primeros segundos puestos de toda la región de Ayacucho, incluyendo el BRAIN. En esta oportunidad se está desglosando eso. Se hace un examen solamente para primeros segundos puestos de la zona urbana y primeros segundos puestos de la zona rural. Y en la zona rural está involucrado el BRAIN. Para este examen hay una nueva novedad. Estamos incluyendo, como se llama, los andinos y amazónicos. Quiere decir, todos los que no son de la zona urbana son andinos y los amazónicos son todo el BRAIN. Tienen un cupo especial, se está dando 40 cupos especiales. Quiere decir, si yo soy un egresado del BRAIN y me presento al examen y digo, soy amazónico, ellos compiten entre amazónicos. Y ese examen es el 19. Hay 40 cupos por esa modalidad. Y una vez que dan el examen el 19, si no están el 19, no ingresan el 19, tienen la posibilidad de presentarse lunes, martes, de nuevo para el examen ordinario. Y están participando del 26 de marzo el examen ordinario en forma general. Todas las personas que desean incluirse dentro de este proceso del tema amazónico, ¿cuáles son los requisitos específicamente para que los jóvenes ya desde ahora puedan reunir toda la documentación necesaria? El requisito fundamental es haber cursado el quinto secundario en el BRAIN, en el colegio del BRAIN. Tienen que llevar, justo eso me preguntaban algunos jóvenes en algunos otros medios de comunicación, decían que se llama, yo he terminado hace dos años, tres años. No hay ningún problema. Ellos son egresados del BRAIN, considerados como zona amazónica. Tienen que llevar su certificado de estudios original para que la secretaria, los administrativos que están haciendo la calificación le digan, sí, usted pertenece a este grupo, se inscriben y están listos para el examen. Bueno, con respecto al tema también de las personas que han sufrido la violencia sociopolítica, las aprobaciones individuales, ¿también tendrán acceso en esta modalidad? No, es otra modalidad, pero sin embargo se da un examen. Hay víctimas del terrorismo y víctimas de la política social. ¿Cuántos cupos se tiene para...? Se tiene para ellos 28 cupos. O sea, tenemos nosotros 28 escuelas de formación profesional, tenemos uno por cada naturaleza, un cupo, tenía 28 cupos. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para que también ya vayan juntando los jóvenes? En ese caso tienen que tener un certificado de CONACEP y tener el estudio de quinta secundaria. Muy bien, profesor. Ampliamente queremos también saber cómo ya está el proceso del examen en misión, qué sectores están visitando, están acá de visita en el BRAEN. Efectivamente, hemos estado el día lunes en Palma Pampa, hemos estado en Santa Rosa, hemos estado en Pichariki, no digo, como se llama, Quimbiri, San Francisco, y acabamos de llegar acá, y estamos ahí inspeccionando la obra de la construcción de la universidad, y nos estamos atacando a su medio para difundir estas bondades que en esta oportunidad está dando el examen de admisión 2017-2 de la Universidad de San Cristóbal de Oman. Muy bien, finalmente su mensaje a todos los padres de familia, a los jóvenes, que ya están a la expectativa, cuántas carreras se va a ofertar, cuáles serán también las iniciativas que se entrarán también a través de la SEPRE, tal vez algunas posibilidades de ingresos directos. Indudablemente, también tenemos como se llama la posibilidad de la SEPRE. Antes, cuando funcionaba anteriormente, en todos, de todo este grupo que funcionó, funcionó en una oportunidad, San Francisco, Quimbiri, Pichar y Sibia, de todo ese grupo teníamos como se llama solo los primeros puestos podían acceder. Ahora no. Cada sede tiene su cupo especial. Entonces, por ejemplo, ahora que está funcionando en Quimbiri, los primeros puestos de Quimbiri tienen las 28 posibilidades para 28 escuelas. Los que están funcionando en Pichari también tienen la misma posibilidad. Entonces, tienen un cupo por cada escuela. Ahora, ¿qué mensaje puedo dar a los jóvenes y a los padres de familia de nuestro sector de Brahe? Darles el decirles que la única forma de salir adelante es estudiar. Esta es la oportunidad grande que tenemos nosotros de empujar a nuestros hijos para que accedan como se llama estudiar. La única forma de salir de ser pobre, de salir de esa pobreza, es estudiar y transformar lo que tenemos nosotros en nuestra región. Cuando nosotros llegamos al Bar del Brahe es una cosa maravillosa. Tiene muchos productos, muchas cosas que de repente los lugareños no lo notan. Nosotros los que venimos de visitas sí lo notamos y vemos acá necesitamos alguna ingeniería que transforme todo lo que tiene como materia prima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!